Buenas noches, vamos a tratar de explicarles cómo tienen que hacer este permiso de circulación provincial. No sé si Miguel o Elsa ya lo hicieron, el trámite... El provincial no, el nacional sí. Bueno, recordemos que este permiso va a comenzar a regir desde el primero de junio, es decir, el próximo día lunes. ¿Qué es lo que dijo el jefe de la policía? Que dentro del territorio de la provincia va a tener vigencia este permiso, que yo ahora les voy a mostrar cómo lo deben tramitar. Fuera de la provincia, si usted quiere ir a Corrientes, por ejemplo, van a tener que tramitar el permiso nacional, que es a través de la app Cuidar. Tienen que descargar la app y lo hacen a través de la app. Perdón, Guillermo, una consulta. ¿El gobierno de Corrientes no tiene una aplicación también independiente de la aplicación nacional? Exactamente, el gobierno de Corrientes habilitó también un nuevo permiso para aquellos que tengan que cruzar al Chaco. Porque ellos están extremando ahora los controles dentro de la provincia, pero principalmente en las fronteras de la provincia, ya sea nacional o internacional. Es decir, que si yo quiero ir a Corrientes tengo que sacar el nacional. Tiene que sacar el nacional y además en Corrientes va a tener que gestionar para poder cruzar el puente. Para volver sería. Exactamente. Ah, ese serían tres permisos. Tres permisos, exactamente. ¿Qué cantidad de permisos, por favor? Yo quiero salir del canal. Sí. No, no, puede salir. Ah, puedo salir. Puede salir, puede salir. Para entrar a su casa tiene que pedir permiso también. O para salir en realidad. Eso siempre. Bueno, vamos a entrar. Esta es la página www.permisosprovincial.chaco.gov.ar Ese link ustedes ingresan. Acá no hay que descargar una app en la web del teléfono o desde una computadora. Ingresan a este link y les va a aparecer esta página. Obviamente en el celular les va a aparecer formato celular, ¿no? Van a ir a acceder acá y les va a aparecer estos datos. Si es que ustedes tienen una cuenta ya registrada. Pero ustedes van a acceder y vamos a mostrarlo en vivo. Van a tener la opción de ingresar si ya tienen cuenta o registrarte. ¿Ve que dice acá abajo? La gran mayoría, si ustedes ya hicieron algún permiso provincial a través de internet, es decir que ya tienen un usuario y ya tienen contraseña. Van a tener que ingresar con eso. Si por ahí se olvidaron el usuario y contraseña, se van acá donde, bueno, van a escribir mal acá y les va a decir si quieren recuperar su cuenta. Ahí les llega al correo electrónico la nueva contraseña. Pero si nunca hicieron nada, van a tener que ir a registrarte. Se van a registrarte y les va a aparecer esta página. Donde ustedes van a comenzar a tramitar el perfil. Esto es como Facebook. Para que ustedes puedan comentar en Facebook, compartir noticias, primero tienen que crear un perfil. Acá es lo mismo. Tienen que crear un usuario y un perfil, un usuario y contraseña para poder ingresar y recién ahí empezar a tramitar el permiso de circulación. Van a ingresar acá el Quil. Si les aparece bien el Quil, es decir, si ustedes no hicieron el trámite van a poder pasar a la etapa 2. Y si no, les va a aparecer este cartel que dice que ya existe una persona registrada con ese Quil. Eso quiere decir que ustedes ya están registrados y van a tener que buscar la forma de recuperar su contraseña, si es que no se olvidan, a través de un correo electrónico. Ingresan el Quil acá y vamos a ir al paso 2. Nosotros ingresamos acá con el Quil de un tal Miguel Alegre para poder gestionar. No tenías permiso, Miguel Alegre. Yo no tenía permiso. ¿Por qué no colocaste el mío? Entonces ya me sacabas el mío. Estaba circulando sin permiso. Bueno, ingresamos el Quil de Miguel Alegre y acá les marca la etapa 2. Esto es una captura de teléfonos celulares. Así les aparece en el teléfono. Ahí van a completar ustedes apellido, nombre y van a siguiente. En siguiente siguen completando datos. Acá, repito, estamos creando el perfil recién y todavía no gestionamos el permiso. Bueno, ingresan allí el mail, repiten el mail, número de teléfono. Es importante que pongan el 15, el número de teléfono. Y por último les pide acá el operador de la empresa. Personal, claro, Movistar, de acuerdo a la empresa que ustedes tienen en su teléfono. Y van a siguiente nuevamente para pasar a la etapa 4, que es esta, que es la última etapa. Confirmación final. Tienen que escribir en este campo en blanco los numeritos o letras que les aparezca acá arriba. Y van a siguiente nuevamente para poder finalmente acceder al perfil. Acá nosotros vamos a ingresar con un perfil que ya fue creado, que es de nuestra productora, Diana Miranda. Que sí, ya tenía permiso aparentemente, aunque no lo terminó. Así que vamos a entrar ahí. Y ahora me quedé sin internet. Sí, pero vos sabés, Guillermo, que yo también estoy intentando porque ayer había iniciado el trámite. Con todos los datos que vos habías mencionado y la página es como que está caída. Ah, puede ser, puede ser. Sí, lo que pasa es que, a ver, no es nada sencillo. La verdad que lo podían haber hecho más fácil, lo podían haber hecho más fácil. ¿Por qué no lo hicieron? La verdad que no entiendo. Aunque puede ser que lo que se busca es desalentar, justamente, que la gente haga el permiso para que no circule. Entiendo que es eso. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que lo necesita hacer como nosotros porque tenemos que venir a trabajar. Pero bueno, vamos a ingresar nuevamente el Quill y la contraseña acá para poder acceder al perfil y gestionar el trámite. Acá tengo la contraseña. Le voy a pedir a mi director que no ponche muy de cerca porque si no vamos a revelar la contraseña de nuestra compañera. Y si todo funciona, tiene que ingresar. Ahí estamos ingresando. Ahí ya ingresamos a la etapa del permiso, ¿no es cierto? Acá ya entramos en la segunda etapa que es gestionar el permiso, exactamente. Porque ya tenemos creado el perfil. Claro, claro. Así que ingresamos a la etapa de crear o de empezar a gestionar el permiso de circulación. Donde les va a pedir datos personales, algunos datos laborales de la empresa. Tengan a mano el número de Quill de la empresa en la que trabajan porque eso les pide también para poder gestionar el permiso. Y obviamente el horario en el que ustedes trabajan, ¿no? Bueno, en teoría acá está ingresando. La verdad que la página está bastante lenta. Seguramente hay mucha gente que está siguiendo los pasos. De todas formas, este video lo vamos a dejar en las redes sociales. En realidad están siguiendo tus pasos, Guille. Para que puedan acceder. ¿Qué van a estar haciendo en estos momentos el trámite? Ahí está. Bueno, así les va a parecer cuando ustedes ya tengan usuario y contraseña y puedan acceder, ¿no? Estimada, bueno, ahí Diana Miranda, aplicación de permiso de circulación provincial. Pide un permiso para acceder a nombre, apellido, mail, Quill y teléfono. Ustedes van a tener que autorizar. Otra no les queda porque si no, no van a poder seguir. Ahí presionan autorizar. Si hay algún dato incorrecto en el nombre o en el Quill, van a pedir que rechazar o modificar. Y ahí les va a pedir solicitar permiso. Van a solicitar permiso. Fíjense lo que les dice acá, ¿eh? Debe realizarse la autoevaluación de COVID para realizar su autoevaluación. Presione aquí. Eso es obligatorio. Es obligatorio, exactamente. Sí o sí tienen que hacer la autoevaluación. Que son pasos muy sencillos. Vamos a seguir aquí. Acá comienza la autoevaluación, ¿eh? La tengo acá Diana Miranda al lado que me va a ir dictando los... Falta de aire, creo que no tiene. Bueno, vamos a continuar con la evaluación. ¿Has tenido contacto estrecho con algún paciente con coronavirus confirmado? No, creo, ¿no? Muy bien. ¿Has tenido contacto estrecho con alguna persona que viajó al exterior o zonas de transmisión comunitaria en los últimos 14 días? No. ¿Fiebre de 37,5 o más? No. Tampoco. ¿Falta de aire? Bueno, dijimos que no. Parece médico ahora. ¿Tenés dos? No. Bueno, son nueve pasos. ¿Dolor de garganta? Bueno, ¿diarrea? Creo que no. Soy mayor de 60 años. Tampoco. En el caso de Miguel, ahí, no sé, tendríamos que poner sí o no. ¿Cuál? ¿La diarrea? No, tampoco. No, no. No, los 60 años, digo. Ah, no, no, no. Tampoco, bueno. La alteración... No soy de riesgo todavía. Alteración del pato. Aunque parezca. Mira, Mike, yo no me aprecié. Bueno, ahí completamos el diagnóstico. Ahora les voy a pedir todos estos datos, que son datos personales, ¿eh? Y acepto, que no soy un robot, dice, y continuar. Presiona en continuar y ahí recién van a poder empezar a tramitar el permiso de circulación. La misma página los va a guiar. Presiona en continuar, los va a guiar hacia el permiso de circulación. Ahí van a tener que completar otro formulario con datos personales y laborales. Y a partir de allí van a tener que... les va a aparecer finalmente, una vez que sea aprobado, esto, miren. Este es el permiso provincial de circulación. No hace falta imprimir nada, ¿no es cierto, Guillermo? No, lo pueden tener en el teléfono. Ustedes van a ingresar a esta página. Uno muestra eso nada más. Claro, ingresan a esta página, van a acceder. Incluso si ingresan desde el teléfono pueden tener guardada ya la clave y contraseña porque a partir de allí directamente les aparece el permiso. Pero bueno, en definitiva, el permiso les va a aparecer así. No es un permiso que le otorgan automáticamente. Ustedes lo gestionan con un formulario que es muy extenso, que no lo podemos hacer ahora porque es una cuestión de tiempo. Y eso va a una evaluación. Exactamente, Guille, porque estoy viendo que yo tengo en rojo su solicitud, está siendo evaluada. Yo hice ayer a tarde, a la noche. Y todavía no te lo aprobaron. No lo aprobaron. Bueno, una vez que lo aprueban les va a aparecer así. Si no les aprueban van a tener que contactarse con la plataforma que es de Ecom o ver de qué forma pueden tener contacto a través de la página también para poder gestionar este permiso. Repito, no es sencillo, se tienen que sentar, tomar el tiempo. No le tengan miedo porque no les piden número de tarjeta de crédito, nada, en absoluto. No, no, pero un comentario. En los términos que uno tiene que aceptar para seguir avanzando. Sí. Informan de que todos los datos suministrados en esta aplicación pueden ser informados a distintos organismos, AFIP, bueno, etcétera, etcétera. O sea, todos los datos que nosotros volcamos allí son luego de libre utilización. De todas formas, de todas formas no pide datos que uno no los encuentra en Google. Creo que el domicilio, el número de teléfono es por ahí lo más privado que te pide. Después, el número de CUID, nombre, apellido, el número de la empresa en la que trabajás. Y bueno, los horarios, en definitiva, que es lo más importante para saber si cuando la policía te detiene, vos estás dentro de tu horario laboral o un horario razonable, no te piden números de tarjetas de crédito, no te piden tampoco datos familiares, vínculos familiares, son solo datos personales. Guille, eso entra en vigencia el primero de junio, ¿no es cierto? El primero de junio, exactamente. Hay tiempo hasta esa fecha. Sí. Mientras tanto. Lo tienen que gestionar ahora porque, como le pasa a Elsa, ¿no? Lo gestionó ayer, todavía no lo han autorizado. Y tengo compañeros de trabajo en radio, por ejemplo, que han gestionado hace mucho tiempo y jamás le autorizaron. Así es que la verdad que van a tener que ver de qué forma corregir este tema del permiso provincial porque, repito, es muy complejo hacerlo, es muy engorroso. Lo podrían haber hecho más fácil, como lo ha hecho Nación a través de una app que es mucho más accesible y fácil. Porque, bueno, nosotros por ahí entendemos más de Internet, pero hay gente que necesita trabajar que no entiende mucho de Internet y que no le es fácil poder acceder en eso. Guillermo, y ahí figura también el detalle de cuál es la actividad que uno va a desarrollar para poder... Fíjense acá, acá aparece el lugar de... Bueno, nombre, apellido, lugar de trabajo, allí están los medios del Grupo Linke, el domicilio laboral, que es Avenida Belgar 50, y excepción habilitada personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisual, radial y gráfico. Horarios permitidos, acá está borrado, es el horario en el que se puede circular, ¿no? ¿Es horario rotativo si uno no tiene un horario fijo que se... Y va a tener que poner la franja horaria de... Ah, también. Guillermo, y para las personas que son mayores de 70 años, que son personas de riesgo, ¿pueden tener la habilitación para circular? ¿Para qué necesitarían? Que desempeñen cualquier tipo de actividad que esté permitida realizarse. No, lo que pasa es que... De seguridad, por ejemplo, o de higiene, o de... No, lo que pasa es que las personas mayores de 60 años... No tienen que ir a trabajar. No tienen que ir a trabajar. No tienen que trabajar. No, no tienen que trabajar. Están excepcidas del trabajo, tanto público como privado. Están excepcidas ellos. Exactamente. De ir a trabajar. Ellos tienen el aislamiento obligatorio y no pueden salir para trabajar. Porque son personas de riesgo, justamente. Como así también las personas que tienen comorbilidades o enfermedades de base... No están obligadas a trabajar. Ni en el sector público, ni en el sector privado. Y una aclaración muy importante que me hiciste acordar, Elsa. Si ustedes van a ir al supermercado o a algún local a hacer las compras diarias, no es necesario que hagan este trámite. Siempre y cuando vayan a un lugar de cercanía de su domicilio. Ahora yo hago otra consulta, Guille. En caso de aquellas personas que necesitan hacerse algún estudio, tiene que ir al médico por cualquier urgencia, ¿cómo tiene que hacer? Tiene que llevar el estudio, tiene que llevar el turno. Y ahí lo más recomendable es, si es una urgencia, obviamente están exentos siempre y cuando puedan justificar eso. Y si es un turno médico, con el turno médico en sí van a poder justificar. Bueno. Este permiso es para aquellos que tienen que trabajar. Bónicamente, claro. De alguna u otra forma. Es más, cuando ustedes lo gestionan, les aparecen las opciones. De personal de seguridad, de personal de centros de salud. Si uno no está dentro de esa opción, no le van a habilitar. Perfecto. Bueno, ¿y por qué entonces se insistió tanto en tener también el permiso de circulación de cuidar, del lab de cuidar? Bueno, el lab de cuidar lo lanzó Nación. La verdad que desconozco el por qué uno y hay otro acá. Porque acá, o sea, pero acá si yo muestro el que tengo de cuidar, no me habilita, no me es necesario. En la provincia no te va a servir. Por lo menos eso es lo que dijo el jefe de la policía, el comisario Fernando Romero, quien aclaró que en la provincia, desde el primero de junio, va a regir el permiso provincial. Este que estamos mostrando. Lo que ocurre, Guille, que aclaró el presidente el sábado, que hay provincias que lo van a aplicar y hay provincias que no. Claro. El tema del control médico. Por ejemplo, provincia de Buenos Aires lo aplica. Creo que capital no. En este caso, la provincia del Chaco lo va a aplicar. Habrá que ver qué hace corrientes. Cada jurisdicción provincial tiene la potestad de implementar o no este sistema de control, digamos, con supuestos síntomas. Claro, lo que tiene la app cuidar es que ese permiso tiene una caducidad. Creo que es de 48 horas. Y ahí te tenés que hacer la auto-evaluación, nuevamente, que son un poco las preguntas que respondieron recién. Pero eso depende de cada jurisdicción. Eso depende exactamente de cada jurisdicción. Bueno, estamos anonadados. Les dejo la página para que puedan ingresar. Sí, yo voy a ingresar dentro de un rato, Guille. Permisosprovincial.chaco.gov.ar Es la web a la que tienen que ingresar y a partir de allí, bueno, empiecen a navegar por internet y a responder las preguntas que les piden. Aparte, uno tiene más tiempo ahora, así que de paso se entretiene. Bueno, Guillermo Arrieta, ¿alguna otra novedad con respecto a esto? No, por ahora. Sí, sí, por ahora. Lo bueno que no habló de nada judicial ni policial. Bueno, esto rosa lo policial, porque en definitiva le estoy contando para que después no estemos contando detenidos. Esto sería el lado positivo de la cuarentena. Exactamente, sí. Gracias, Guillermo. Gracias, Arrieta, muy amable. Gracias, Guillermo.